qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy les traigo donde ver el partido del necaxa versus el américa un partido muy importante que tendrá que jugar el equipo de el américa ante el necaxa será un partido tan importante que tendrán que jugar el equipo de el necaxa y el américa ya que se encuentran casi en la misma parte de la tabla de la liga mexicana así que le tocará enfrentarse una vez más al equipo de el necaxa un equipo de el necaxa que en los últimos partidos no le ha ido muy bien y ahora le tocará enfrentarse al actual campeón como lo es el américa vamos a ver qué pasa en el partido será un partido importantísimo para el equipo de el américa bueno ojalá que gane el mejor en este importante partido será un partido donde el equipo de el necaxa buscará victoria en casa bueno donde ver el partido del partido lo pueden ver en y es bien y tú de n bueno a qué hora se jugará el partido del partido se jugará a las 7 de la noche hora de méxico bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que ustedes suscríbanse no tienen habilidad en el like y hasta un próximo vídeo